¿Qué es la parroquia de la parroquia? ¿Qué es la parroquia de la parroquia? Las parroquias para todas las edades, para personas adultas, para jóvenes, para niños, tenemos una pequeña comunidad juvenil conformada y una segunda pequeña comunidad juvenil naciendo, tenemos grupo juvenil. Entonces, en la pastoral caminan las dos experiencias, la de grupos pastorales y la experiencia de pequeñas comunidades y esas dos experiencias se convierten en la fortaleza pastoral de la parroquia. ¿Qué es la parroquia de la parroquia de la parroquia? Pues la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que tiene fuerza y tenemos un grupo grande, la Guardia de Honor y la devoción al Señor Caído. Y como estamos en el mes de octubre, el mes misionero, pues tenemos la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Todos los primeros de octubre, pues hacemos la fiesta de ella y con mayor razón este mes de misión extraordinaria, pues ella nos va a acompañar como patrona de las misiones y como un ejemplo de esa vida espiritual y pastoral. ¡Gracias!